Hola amigos, muy buenas tardes Bueno, pues ya vamos rumbo a Puerto San Luis A los 20 de Chihuahua Si señor Traigo 22 bilones Esos bilones grandísimos Del agua Como se le llaman Creo que le caben como mil litros o algo así De pintura Y ahí vamos dándole señores Pues si lo siento muy pesado En cualquier subida pesada me lo baja hasta 51 En el ángulo de 18 Quinta y uña baja Yo siento como que tuviera unos 30, 33 toneladas Por ahí así Como la ven Para subir a Puerto San Luis Ahí voy a poner el video Para que chequen con que que en cuenta juega sube Y ya estáis ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Pues ya arreglaron las desviaciones, eh Ahí le echaron un poco de chicle a todos los agujeros Miren esta suya como lo bajan A puro bajar cambios ¿Vale? Todo esto estaba feo Ya la arreglaron Un poco chicotura Pero... Axis simple L Ya, un poco Adelante Un poco ¡Suscríbete! 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 Como le tengo ganas de agarrar una Scania Dicen que están perrones pero está bien gordito No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Viva! 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 ¡Viva!